Mateo nos presenta a un influencer que nos transmite realidad, Benja Calero. ¿Quién es Benja Calero? Un pibe que aprende todos los días. Creo que Benja Calero en redes soy yo, pero exagerado. O sea, llevaba el límite, al 100%. Benja Calero real, Benja Calero de las redes. Sí. ¿Y qué es la mejor que tiene cada uno? Nunca vi lo mejor o lo mejor que tengo. Siempre veo lo peor, lamentablemente. Pero yo creo que si tengo que elegir lo mejor es que siempre trato de poner los valores familiares, el amor. Siento que siempre trato de transmitir en redes y en personas, tipo en ambos, que el amor es lo que mueve a la gente. Yo creo que eso es lo mejor que tengo. Y me decías que vos conocías de lo peor. Sí. ¿Qué es lo peor? Y lo peor, lo peor yo creo que son las inseguridades, que lo muestro en Benja Calero real y en redes. El miedo del qué dirán todo el tiempo. ¿Son las mismas inseguridades? Uf, me mataste. Yo creo que son las mismas inseguridades porque al fin y al cabo las inseguridades que tengo en redes son las inseguridades que tengo yo. O sea, es el miedo al qué dirán, el no quedar en ridículo. Y en realidad en las redes sociales exige mucho, es exponerte, es mostrarte en situaciones bizarras totalmente, a la gente le gusta. Y lamentablemente te tenés que exponer mucho. Y al tener tanta exposición a mí me presiona mucho eso por momentos y bueno, es como que me genera una inseguridad. La categoría influencer abarca un montón de cosas. ¿Tenés algún referente en todo eso? Yo creo que, o sea, yo por ponerte un referente, alguien que admiro mucho y solo soy Germán. Yo creo que internacionalmente conocido y es un chabón que lo admiro un montón. Pero tampoco sé si lo puedo dominar tanto porque al fin y al cabo no sé cómo es como el persona. Yo lo que estoy viendo es el influencer. Jorge, Raúl, este es el plan. Ambos van a tener que subir una foto mía con una encuesta que diga, ¿le das a mi amigo? Hay que asegurarnos, por favor, y esto es prioridad, de que esa persona vote esa encuesta. Ok. Y que esto empezó ya hace varios años. ¿Cuánto tenemos? ¿Hace 10 años que empezó todo esto? Sí, sí, sí. Y se sigue reinventando. Es una locura. ¿Qué opinas de eso? Yo creo que va a llegar a un punto que, por ejemplo, ahora con la nueva plataforma TikTok, lo que tiene es que quirse muy rápido el TikTok. Y estoy viendo que están saliendo muchos, por así decirlo, influencers, pero muchísimos, porque al ser tan fácil, mucha gente empezó a hacerlo. Y siento que va a llegar a un punto que va a haber tantos que el valor del influencer va a bajar. ¿Entendés? Tipo, cada vez el influencer va a valer menos o va a ser distinto visto a lo mejor. Porque al haber tantos, 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 que bueno, van a ser como, ah, bueno, son 2 millones de pokémones los influencers ya. Claro. ¿Cuántos seguidores tenés en TikTok? En TikTok, 1,7 millones. ¿1,7 millones? Sí, 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 sí. Pero lo que tiene TikTok es una facilidad. No creo, no, yo no lo veo como un gran logro. Sé que mucha gente que puede estar viendo esto y dice, ah, es un salado, a mí igual no va a lograr a los seguidores. No, pero o sea, es que hay que entenderlo porque TikTok, o sea, Instagram, YouTube, es tan difícil conseguir los seguidores ahí. Y en TikTok es como tan fácil y es como que uno va perdiendo en cómo funciona todo eso. Benja Calero en sus redes sociales es un tipo que hace humor, es un tipo que hace videos de todo tipo, que tiene sus personajes y que también se dedica a hablar de sus cosas. Benja Calero define públicamente que es un tipo sensible, entonces dedica videos a hablar de todo eso. ¿Cómo haces para mechar esa faceta de sensible tuya que tenés? Mezclándola con el humor, contanos a dónde viene eso. Yo creo que un poco cuando a la hora de grabar me siento en casa, me siento que cuando hablo con la cámara sé que mucha gente me está viendo, pero siento que esa mucha gente es como amigos, ¿entendés? No los veo como seguidores, de hecho no me gusta decirle seguidores, no me gusta decirle fans. Yo lo veo como gente que no puedo llegar a decir que son amigos porque no sé quién es esa persona, pero como que lo siento muy conectado a la hora que prendo la cámara me siento con ellos, ¿entendés? Y está bueno transmitir eso un poco de que ellos cuando me ven se sientan conmigo. Yo creo que eso es lo copado.